Soy una de esas almas viejas que usa whipiles casi todos los días y quise incorporar esto en el vestuario artístico. Yo porto con orgullo las tradiciones mexicanas y soy fan del ardeco, así que combiné estos estilos para crear uno único en el vestuario, usando texturas, colores y movimiento, pues me gusta bailar. Siempre había querido hacerme algo especial y por fin encontré la ocasión para mis shows. Hice un tablero con referencias de conceptos que me gustaban y busqué una diseñadora que pudiera ayudarme a hacer una tarea tan específica con esos estilos y que ella trabajara con artesanas. Le pedí algo mexicano, sensual y elegante que tuviera movimiento. Ideamos algunos conceptos y fuimos a buscar las telas para definir los diseños y cortes de las piezas. Mandamos hacer en telar de cintura los detalles mexicanos geométricos, lo cual llegó unos meses. Finalmente se confeccionaron y se hicieron algunos ajustes para que me quedaran perfectos y a medida. Fue muy interesante y satisfactorio diseñar estas piezas para que fueran conviertes con mi personalidad y mi sonido. Disfruté mucho hacer este proceso de diseño y confección con judicuevas y artesanas mexicanas, así como el resultado espectacular con mi propio estilo. Muchas gracias.